La diócesis de sacramento designa cada segundo miércoles de marzo como un día de reconciliación y unidad. La reconciliación, en su sentido más profundo, significa volver a hacerse amigos. Primero, debemos buscar esa reconciliación con Dios mismo. Seamos amigos de Dios. Dios nos ofrece este tiempo de cuaresma para pasar más tiempo en oración y penitencia reconociendo cómo hemos sido heridos y cuándo somos culpables de haber lastimado a otros. Por eso, el tiempo cuaresmal es un momento oportuno para acercarnos a la confesión, al sacramento de la penitencia. Dios desea que busquemos su misericordia y gracia para que podamos reconciliarnos y volvamos a ser amigos con Él. La discriminación y el racismo lastiman nuestra comunión con Dios y entre nosotros. Nadie puede decir a otro, yo no te necesito. Durante nuestro examen de conciencia concedere las formas en que hemos herido el Cuerpo de Cristo al no reconocer la dignidad de todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Somos bendecidos con familias de muchas razas, nacionalidades y culturas. Muchas veces, esta maravillosa comunión de vida es herida por el miedo, la rivalidad y la indiferencia. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús les dijo a todos sus discípulos, ustedes son mis amigos. Digamos lo mismo. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, llevamos la iglesia más acerca a la esperanza que Jesús expresó en su oración al Padre, la noche antes de morir. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando nos dedicamos a la reconciliación y la unidad, participamos personalmente en la obra de la Santa Eucaristía. En la Eucaristía nos convertimos en sacramento de unidad e instrumento de reconciliación. En este día de reconciliación y unidad, en este tiempo cuaresmal, oremos juntos para que la misericordia de Dios nos ayude a sanar las heridas de la división para que podamos reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Y todos seamos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.